Música Mi nombre es Walter Ferreira y bueno, ya hace mucho, 33 años que vengo acá a la Rural del Prado y bueno, vengo del departamento de Soriano, del pueblo de Zacachispa más o menos de la capital, vamos a decir, de Mercedes unos 40 kilómetros vivos Música Música El parinquero consiste en que el caballo viene de los ataderos, vamos a decir. Y bueno, nosotros los amarramos, les tapamos los ojos, les ponemos la venda, se lo acomodamos bien al jinete para que salga todo lo mejor posible, mirando para el campo. Y bueno, para que el jinete no se agarre la pierna del palo, el caballo esté sentando y se le caiga arriba. Tiene muchas maneras, digo, de tener el caballo, ¿viste? Entonces tratamos de hacer todo lo mejor posible. Y trabajo en las fiestas grandes, Valentina, Parcero, Andrecito, la fiesta de caballo, Durazno, todas esas fiestas grandes, trabajo el parinquero. Los fui aprendiendo porque fui montante muchos años, entonces uno se va a dar cuenta de las cosas, ¿viste? Entonces después un año empecé allá afuera, empecé de palinquero ya cuando traté de dejar y después me vieron para acá, para la Rural del Prado y hace 15 años que estoy de palinquero acá en la Rural. Cuando el jinete está arriba, yo me hablo con el que trabaja con la piola y lo converso a todos. Cuando le digo, estás pronto, cuando da la orden en el capatá de campo, viste, que suena la campana. Ahí lo hablo, si tiene que está pronto, que él me dice que sí, yo le digo al de la piola, dale y largamos lo más rápido posible. No tratamos de demorarlo, en ese momento que Cayo está quietito tratamos de largarlo lo más rápido posible. Encuentro bien en ese puesto y me defiendo bien con las cosas que hago. ¿Y otras cosas que Cuyo se afirmó siempre? ¿Siempre Cuyo agarro? ¿Y por qué no llevo a Chiquita? ¿Era para cobrar? Hay un hombre grande, un hombre de verdad para ver también. No puedo decir nada de eso, no puedo decir nada de eso. Yo le digo, acertar un poquito de... Bueno, él es mi señora y tengo un hijo de 29 y una de 31. Somos los tres, no más. Y ahora tengo un nieto que me anda acompañando con 15 años, pero no le salió a la tarea del campo, no le gustó. Especial deporte que me gustó desde Chile, y bueno, para mí la Rural del Prado es lo más grande que hay. Lo que más me interesa a mí es el Prado, lo que más me gusta. Venir acá a la Rural. Esta para nosotros, para el paisanaje, es decir, voy al Prado es lo más grande. Como el prado es el Prado, lo que más me gusta. Vamos con ese... Vamos con ese... Vamos con ese... CC por Antarctica Films Argentina